Décima segunda estación, muerte de Jesús en la cruz. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Los evangelistas narran con detalle los sucesos de la pasión del Señor. Fueron sucesos que quedaron seguramente muy grabados en la memoria de los discípulos del Maestro. Se percibe así por la intensidad de la narración en cada uno de los evangelios. Ojalá también queden bien grabados en nuestras cabezas, en nuestras inteligencias, en nuestros corazones. San José María Escribá nos decía que si quieres acompañar muy de cerca a Jesús, abre el Santo Evangelio y lee la pasión del Señor. Pero leer solo, no vivir, la diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó y vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo, ser uno más en aquellas escenas. Procuraremos hacerlo así en este rato de oración. Y en esas páginas del Evangelio veremos a Cristo sufriente, sudando gotas de sangre en Getsemaní. A Cristo azotado, coronado de espina. A Cristo caminando con la cruz a cuesta hacia el Calvario. A Cristo crucificado y agonizante. A Cristo sin vida en los brazos de su Madre. Y a esos sufrimientos físicos del Señor se unen los sufrimientos morales, la humillación, el deshonor de padecer un tormento reservado, los esclavos, las burlas e injurias de la muchedumbre, desamparo, ausencia de todo consuelo. Pero incluso ese cúmulo de sufrimiento, desuciando tan grande, no es comparable con la amargura que le supone cargar con todos los pecados de la humanidad. En el Calvario no soportaba nuestros dolores, herido por nuestra rebeldía, pero seguramente lo que más les pesó fueron los pecados de todos los hombres. Antes de su venida, en su contemporaneidad y los que vendrán hasta el fin de los tiempos. Se cuenta en la geografía de Santa Orígida de Suecia, que cuando tenía 10 años se le apareció a Cristo en la cruz diciéndole, mira cómo estoy herido. ¿Quién te ha hecho eso, Señor? Los que me desprecian y se olvidan de mi amor me han hecho esto, le dijo el Señor. Bien, con su muerte, Cristo venció la misma muerte, nos dio nueva vida, nos trajo la salvación. Las puertas del cielo que quedaron cerradas tras el pecado de nuestros primeros padres han sido abiertas de nuevo por Cristo, el morir crucificado. La muerte de Jesús es fruto de su amor, un amor sin medida a la humanidad, a cada uno de los hombres y mujeres que han venido y vendrán a la tierra, a ti, a mí. Y amor, con amor se paga. De manera que contemplar la figura de Cristo muerto en la cruz por nosotros nos tiene que interpelar a cada uno directamente y nos tiene que mover a tratar de devolverle amor, a ser generosos en la entrega. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta al buen ladrón del Señor manifiesta, en primer lugar, que Él es Dios porque dispone de la suerte eterna del hombre. Pero sobre todo que es infinitamente misericordioso y que no rechaza al alma que se arrepiente con sinceridad. Solo le basta un corazón contrito y humillado. Estas palabras del Señor muestran siempre su misericordia divina y el valor de todo arrepentimiento, aunque sea al final de nuestra vida. Siempre hay esperanza. Entonces, ahí tienes a tu madre, al pie de la cruz, María participa por medio de la fe en ese misterio de la muerte del Señor. Participa en la muerte del Hijo, en su muerte redentora, a diferencia de la fe de los discípulos que huían. He ahí a tu Hijo. Nos da el Señor a su madre, esa maternidad de María respecto a los hombres, ahora es ya precisada y establecida claramente por toda la eternidad. Con alegría, ningún día sin la cruz, pues sin complejo de víctima. El que sabe amar y entregarse a sí siempre se colma de alegría, de paz. Tener la cruz es tener la alegría porque es tenerte a ti, Señor. De la cruz, pues cuelga el cuerpo del Señor, ya sin vida. Y la gente, considerando lo que había pasado, se vuelve dándose golpe de pecho. Ahora estamos también, tú y yo, arrepentidos y prometemos al Señor que con su ayuda no vamos a crucificarle más. Decirlo con fe, repetirlo una y otra vez, como nos recomendaba San José María. Y decirle, te amaré, Dios mío, porque desde que naciste, desde que eras niño, te abandonaste en mis brazos. Inerme, fiado de mi lealtad. El supricio de la cruz lleva consigo la natural deshidratación del cuerpo. Y aquí que Cristo dijera, tengo sed. También se puede ver aquí en la sed del Señor una manifestación de su deseo por cumplir la voluntad del Padre y de salvar a todas las almas, su sed de almas, sed de ansia, de redención, de manifestar su alma sacerdotal, de salvar a todos. Pedimos al Señor que también tú y yo tengamos esos mismos sentimientos redentores. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pronunciadas en arameo son el comienzo de ese salmo, el salmo 21, que es la oración del justo que, perseguido y acorralado por todas partes, se ve en extrema soledad. Como un gusano, dice el salmo a continuación, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. También nosotros podemos sentir algún día la soledad del Señor en la cruz. Una de las situaciones más dolorosas quizás para todo hombre es sentirse solo frente a la incomprensión, la persecución, a la inseguridad, el miedo. Pues saber que Dios permite estas pruebas para que experimentada nuestra propia pequeñez y este mundo caduco, pongamos toda esperanza solo en Él. Que es capaz de sacar bien de los males para quienes lo aman. Todo está consumado. El cuerpo del Señor se ha reanudado la amistad entre Dios y el hombre. Todo está consumado porque Cristo ha cumplido ya su misión por la que vino el mundo. Se ha abierto para el pecador la puerta de la salvación. Desde ese momento de la muerte del Señor ya no hay pecados imperdonables. Se dice que la caridad consiste en perdonar lo imperdonable y amar lo imposible de amar. Y la sangre preciosa del Señor se ha convertido en una fuente en la que se lave el pecador y el impuro, donde todos nos podemos purificar del pecado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Momento cumbre de la existencia terrena. En el momento aparentemente de abandono, el Señor hace un acto de suprema confianza. Se arroja en los brazos de su Padre y libremente entrega su vida. En el amor a la cruz encontramos la alegría, encontramos el sentido de la afiliación divina. Encontraremos también a la Santísima Virgen. Y por eso hay que revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María. Para penetrar con ella esa inmensidad del amor de Dios al hombre. Y junto a María, esperemos la resurrección de Cristo, el triunfo definitivo del Señor. Adoramos a este Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.